A mí me encanta, yo siempre lo digo chavales, en este juego hay algo que mola mucho y que es muy distinto a la gary, es que el más pequeño puede matar al más grande. ¡No me lo creo! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! A ver chicos, esas sonrisas, vamos a hacer el vídeo family friendly porque si no Tito Pouk no cobra nada ya que YouTube se lo desmonetiza. ¡Youtube, tira a tomar por culo! ¡BARBOYS! ¡Ya venidos al nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Slider. Hacía días que no lo traía al canal y el último vídeo la verdad es que fue un bozo. Apóxalo, bastardo. Bastardio. Vea, vamos a liarla. Bueno chavales, ¿en qué consiste el juego? Ya lo sabéis todos, tío. O sea, menos mangas verdes, cocodrilo. ¡Oh! ¡Cuánto padre! Bueno, vamos a intentar el día de hoy. Ya no sé si entrar en el top 10, que estaría guapo. Pero también os digo que mi prioridad ahora mismo... ¡Ay! Ok. Vale. Somos conscientes de que nos va a estar robando el juego durante años. ¿Tú eres un bot? Eres un bot. Solo haces SS. A ver, podríamos quizá hacer un reto de me gusta, pero no. No lo voy a hacer. Simplemente si te gusta este juego, dale ahí amorcito. Claro. Claro que sí, hombre. Me la vas a hacer. Mira que he hecho el baiteo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Bah! Soy un padre. Soy papadopoulos. Es que de verdad se las comen con patatas, tú. ¡Hombre! Pero, ¿qué haces? Increíble. Si me llega a robar también esa. Increíble. No, hombre. Verde. 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 ¡Qué feo detalle! Me parece horripilante lo que acabas de hacer. ¡Guau! ¿Cómo se acaba de cebar? ¿Qué haces, chiquitito? Están pasando cosas muy raras hoy. Están pa... 4202 puntos llevábamos. Me ha matado posiblemente lo más pequeño que te puede matar. O sea, era completamente nano. Bueno, aquí tenemos un padre Laskin. Esta está guapísima. Ostras, pero más guapa está cuando está muerto. ¡Guau! Lo siento los gritos. Es lo que tienen este juego que acabas de lograr. Aquí hay. Está habiendo muchos jolgorios, ¿eh? Está habiendo muchísimos... ¡Jolgorios! ¡Hay un montón de papás! Lo han encerrado. Tengo que ir al medio. Al medio. Me están esperando. La fiesta va a comenzar y no estoy todavía. ¡Esperadme! Qué listo. Vale. 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 Tranquilo. Mira quién acaba de palmar. Bueno, algo me rapiño, ¿eh? Qué momento más tenso, de verdad. Cuidado. Vale. Buenísima. Lo hemos encerrado, no sabemos ni cómo. Estoy como en un habitáculo súper pequeño, intentando sobrevivir. O sea, mirad lo que estoy ocupando para el serpentón que soy. Me encanta. ¿No soy el mejor jugador del mundo? O sea, pregunto. ¿No debería estar en el top 3 jugadores? Pregunto. Ah, bueno, ya en la perturbación. A mí me puede, me puede, me puede, me puede. No debía, pero da igual. Si llegamos a hacer eso, me proclamo personalmente el mejor jugador del mundo. A mí me encanta. Yo siempre lo digo, chavales. En este juego hay algo que mola mucho y que es muy distinto al agar. Y es que el más pequeño puede matar al más grande. Sin embargo, en agar, el más pequeño, pues se come un mojón, ¿no? Tiene que estar huyendo continuamente de los grandes. Yo sí que sigo creciendo. Y más ahora. No me robes, no me robes, no me robes, no me robes. ¡No es cinta! ¡Son unos abuelos! ¡Quítense, putos! ¡Dios mío! ¡Era un padre, eh! ¡Guau! Pues nada, 5.000 puntos. Me voy al medio. ¡Mira qué padre! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Dime que entero! ¡Dime que entero! ¡Dime que entero! ¡Dime que entero! ¡Hay que seguir! ¡Quítate! Todos me acaban de quitar toda la comida. Absolutamente todos me acaban de quitar absolutamente toda la comida. ¡Era mi padre! ¡Era mi papá! ¿Por qué W? Eh, me lucro. Me lucro muchísimo. ¡Guau! ¿10.000? ¿10.000? ¿Pero 10.000 de qué? Si no he hecho nada todavía, tendrá que volver a comer, ¿no? Bueno, yo lo voy a intentar. Igual pelecho ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo creo! ¡Me han matado dos veces un enano! ¡Guau! Eso es lo que os digo, tío. O sea, era la mejor partida de mi historia. Era la mejor partida de mi historia. Posiblemente uno de los dos palma. O sea, os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho. Vaya un padre del inframundo. Era enorme. Nos está intentando encerrar, ¿eh? ¡Bua! Soy un kamikaze de... Pero vamos. ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el padre ese? Le quiero hacer un baiteo. Mirad qué grande es. Ojo. Ojo, venga por la izquierda. Hostia, que nos la hace. Tú sí sigues la cola. Siempre. Va a tener un pequeño susto. Se ha matado. Se ha matado. El más grande del inframundo. No llego. No llego a ningún lado. ¿Por qué sprinto? 5.000 puntos otra vez. Y vuelvo para comerme esto, ¿eh? Vale. Volvemos tranquilamente. Aquí tiene que haber algún muerto. El verde es mío. El verde es mío. Completamente es mío. A ver el po. Si podemos. Ahí voy, ¿eh? Increíble. Y se mata. Y se mata. 10.000. Y se ha matado otra vez. Uno enorme. Sprinta. Sprinta que aquí tenemos premio. Aquí tenemos premio. Me voy a comer esto. 12.000. Me queda nada para ponerme el segundo. ¿Dónde está el primero? Quiero encontrar al primero. Increíble. Increíble. La hemos hecho. Encerra un padre. Encerra un papá. Ay, que... Vale, y se mató. Me voy a abrir un poco. Que no me fío nada. 14.000. Vamos los segundos. Soy un padre del inframundo. Soy jodidamente grande. ¿Dónde? Me mató. No. ¿Por qué? Qué lamentable soy, tío. Guau. Oye, están saliendo unas partidas. Hoy de locos. Hemos entrado en el top en todas y cada una de ellas. Necesito ver padres. Perfecto. Son puntos, ¿eh? No llegamos todavía a mil, pero estamos ahí cerca. A ver. Vamos a buscar papás que al fin y al cabo lo he divertido. Matar un padre no tiene precio. Vale. Hemos conseguido matar a uno. Un padre descomunal. Otro que se mata. Otro enorme que se mata. Yo voy como rapiñando las sobras del que queda. Es increíble. Esto es el medio. ¡Lo estáis viendo! ¡Lo estáis viendo! Tengo que volver al medio. Es la fiesta. Se ha matado uno. Y creo que puedo llegar a comer algo. No. Algo no. Muchísimo. 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 Guau. 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 Otro que palma. Alberto rapiñando todo. Absolutamente todo. Cabezazo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El medio. El medio. ¡Ah! Guau. ¿Qué hago vivo? ¡Oh! Y se mató. Pedro. Pozo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. De verdad. Buenísimo. Buenísimo lo que acaba de pasar aquí. Va. No sé lo que hago. Ya está. He perdido la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Ir a comer. Amarillo. ¡Ah! ¡Soy un pertur! ¿Cuántos he matado ahí en 0 coma? Estoy en el medio. Estoy en el medio. La party no empieza sin nosotros. Chavales. Última partida. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Los dos. Los dos. Para papá. Completos, ¿eh? Completitos. Dime que entro en el top, por favor. Quiero ver el nombre de cagada en el top. Me haría mucha gracia. Soy así de infantil. Me acabo de volar. No sé lo que estoy haciendo. Estamos en el top. Cagada. Ahí estamos. En el top. Soy súper feliz ahora mismo. Pero ¿y cómo puedo matar a ese señor tan grande, tío? Bueno, algo podemos rapiñar. Se está matando todo el mundo, tío. Y a la grande, a la grande me la está intentando hacer. Se ha matado. Se ha matado. Se ha matado el enorme. 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 ¡Guau! 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 Tranquilo. Entra a comer. Pequeña sabandija. Estoy muerto. ¿Por qué me respetan? Increíble. Increíble. Me han respetado. Me han dejado vivir. Y esto es lo que pasa. Tenemos un padre. Un padre dentro. ¡Guau! Te dejo espacio. Para que seas feliz. Tú con tus cosillas. Se ha matado. Se ha matado. No voy ni a sprintar. Me lo voy a gozar. Pero despacito, ¿eh? Despacito. Mira, 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 qué maravilla. Me la tengo que jugar. Me la estoy jugando. ¡Salimos! ¡Vamos, equipo! Claro que sí. La salida es espectacular, ¿eh? Voy a intentar encerrar a alguno. A ver qué es lo que nos encontramos. Barbois, hasta aquí. Vídeo del día de hoy de Slider. La última partida, de verdad. O sea, el día que me dé a mí por jugar súper despacito haciendo círculos, llegaremos lejos. Pero el día que no, pues pasará esto. Nos vemos. Gracias por haber estado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!